Hola chicos, bienvenidos al canal estamos en Forza Horizon 4, estamos en La Fortuna y buscando tesoros, concretamente vamos a buscar el tesoro número 9, dice que Corea sorprendió con este auto que aguijonea a toda velocidad en las montañas y 3 estrellas se gana, vale, un coche coreano, sería una de las pistas, ¿no? y lo otro, algo de aguijón, en la montaña, como estamos en La Fortuna, pues en lo alto, la zona más montañosa, ¿no? puede ser, es que estas pistas que nos dan, son algo vagas y eso es un rollo, la verdad es que así por nuestra cuenta, yo no me acuerdo como lo deduje ni porque me guié, pero vamos, veis, el Kia Stinger, es aguijón y Stinger, pues yo que sé, aguijoneador, ¿no? yo que sé, los ingleses y los coreanos sabrán, supongo que eso, el aguijoneador de la velocidad señalada, yo que sé, y bueno, como os digo, en la montaña, o sea que la zona más alta, montañosa del juego, digo yo, y como vemos ahí se ven las montañas o algo, pero no sé cómo me orienté en niñada, en teoría, por lo que estoy viendo aquí, vamos a hacer una trampa de velocidad, hay que sacar 3 estrellas, o sea, como os digo, no me acuerdo lo que hice, cómo lo hice, cómo me orienté, cómo supe que era esto, hace un montón de tiempo, esto lo grabé, pues al principio de tener el juego, un poco, cuando, bueno, ya había hecho algo del mapa base, luego también hice esto de la fortuna, o quizás también hice algo del ego, antes de meterme aquí la fortuna, pues que haga un año, año y algo, y digo que lo grabé, que ni me acordaba que lo tenía grabado, y vamos, tengo 4, tesoro, 7, 8, 9 y 10, lo último, y por lo menos si os sirve de orientación, aunque como lo explico yo, tal vez os sirva para despistaros, el caso es que saca 3 estrellas, en una trampa de velocidad, en esta trampa de velocidad, como están en la montaña, resolviste acertijos, cada tesoro tiene 2 acertijos, uno que es una prueba más o menos, y otro que es como una imagen, que nos van a dejar una ubicación como los coches abandonados, nos van a dejar un círculo, que dentro del círculo es donde se encuentra el tesoro, aquí también lo que nos podemos guiar, es por si hay coches, hay movimientos de coches por ahí, por esa zona, entonces que lo están buscando, y bueno, más o menos nos podemos guiar por donde están más tiempo, o algo, aquí como se ve, hay uno, había uno ahí, dentro del círculo, pero parece que estaba como parado, eso también es buena señal, porque puede ser que esté donde está el tesoro, ahora, no sé dónde estoy yo, ahí se ve un coche allí, que se ve en un círculo, pequeñito, pero, se está moviendo, o estará buscando también, yo voy hacia él, creo, lo que hice, a ver si por ahí estaba, está parado, podría ser que lo estuviera buscando ahí, pero no, ahí ni nada, estaría dado en sus cosas, el hombre, no sé lo que estaba haciendo, y bueno, también lo que tengo que decir, es que, casi siempre aquí está lloviendo, está oscuro, más oscuro, el ambiente es más, así, más agreste, o más montaña, con más cositas, rara, y los tesoros tampoco, que brillen muchos, tampoco se ven ahí, resalta mucho la imagen, así que, se hacía un poco más complicado, encontrarlo más o menos, y más si os desorientáis como yo, el caso es que, yo creo que aquí me costó, me costó, porque también tenía miedo de meterme, aquí no te hundes, porque no hay apenas agua, pero tenía miedo de hundirme, y empezar otra vez en otra ubicación, y andar así, perdiendo tiempo, pero ando perdido, aparte de eso, hombre, iba con miedo de eso, de que de repente, pues, te hunda, como veis, está bastante, está oscureciendo más, como también tormenta, es que siempre hay tormenta aquí, en Guila Fortuna, prácticamente, estaba yo más perdido, que yo que sé, cribando el terreno, como podía, hay que también fijarse, en la foto, que nos dan de pista, pero es que con lo mal que se ve, ahora es que también he elegido, yo para la noche, también anda, que me pude haber esperado un poco, bueno, en la imagen, se ve ahí como, el faro se ve ahí, a la frente a la derecha, y algunas matas ahí, o arbolito, pero es que ahora mismo, allí se ve, el faro, pero es que, a la noche, y a ver como te ubica, elegí también, a eso, tú debes haber esperado, al día, pero bueno, tenía ganas de dar vueltas, por ahí, por lo que se ve, confiaba en mi suerte, es decir, que no iba, a funcionar eso, y encima, con el riesgo de esto, de caerse, así que nada, como veis, seguía siendo un experto, en la Y, porque ni siquiera, me salía bien, madre mía, borrón, y cuenta nueva, ¿no? por aquí no es, hombre, estoy, el faro ese, desde luego, uno de la orientación, pero, no se ve en la foto, tan cerca, y estoy al lado, o sea que no, que no, que no, aquí estoy muy cerca, en la imagen, se ve, ¿dónde estás? ¿dónde estás? se ve más lejos, del faro, está por ahí, pero está, más atrás, me pasa eso, que, ¿por qué lo hice de noche? con lo mal que me oriento, ¿qué hago ahí? con lo mal que me oriento yo, y, y encima de noche, mal asunto, que podía salir mal, ¿no? pues todo, vale, al agua otra vez, menos mal que si veis el vídeo, y hace falta esto, no voy a dar tanta vuelta, como yo, que luego, vais a ver la ubicación, creo que, pongo en el mapa, donde está, más o menos, y eso, que si lo hacéis de día, y orientáis bien, con la imagen, pues no vais a tener, tantos problemas, supongo, o si da la casualidad, que hay muchos coches, en la zona, también, orientéis con eso, ahí da la posibilidad, que tampoco había nadie, ahí se ve el faro, de mí más o menos, está la distancia, de la foto, más, que hemos visto, o yo que sé, aquí se ven como matujo, matorrale, o como, creo que se ve encima de noche, pues más, peor, aquí ya se parece, que se ve algo, ¿no? ¿no? Creía el ciego que veía, y era las ganas que tenía, a ver, si es que, por la noche, todos los burros son pardos, ¿verdad chicos? ¿verdad verdad? aquí andamos, ahí parece que hay algo, un cofrecito, un millón, y, aquí solo el millón, en otro el millón y un coche, yo creo que, se alternaba, uno, una vez un millón, por ejemplo, el segundo tesoro, un millón y un coche, sabe así, creo que era así, tampoco fíe mucho de mí, pero vamos, que siempre es un millón, y un millón y un coche, y nada, ya hemos terminado, un saludete, hasta la próxima. ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima? Gracias por ver el video